Hola amigos, ¿qué tal? Hola. Somos Jorge y Ani y en esta ocasión vamos a compartirles un video de un detrás de cámaras de una sesión de foto que podríamos decir que era entre moda, catálogo e Instagram. Y es que la boutique de Carlos Rezano aquí en Puebla nos pidió que fotografiáramos 30 cambios de ropa en unas 3 o 4 horas por el tiempo tan reducido que teníamos. Uno de los problemas que tuvimos en esta sesión, aparte de que eran 30 cambios de ropa en 3 horas, era que la sesión la teníamos que hacer en una de las tiendas y el espacio era bastante reducido. Pero algo que nos ayudó mucho en esta ocasión fue el uso de esta camarita que fue la Canon RP junto con el 24-105. ¿Por qué nos ayudó? Bueno, por dos cositas muy padres. La cámara tiene la pantallita abatible y tiene eye autofocus. Entonces, con el eye autofocus no nos teníamos que preocupar por el enfoque. O sea, estaban saliendo nítidas. Y con la pantallita, como había poco espacio, así paraditos, pum, 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 tres fotos por cambio y ya teníamos las fotos listas. Sí, fue súper eficaz. Pero bueno, este... ¿Vemos ese detrás de cámaras? Vamos a ver ese detrás de cámaras. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ese fue nuestro detrás de cámaras. ¿Qué les pareció? Como ven, puede ser bastante eficiente trabajar con la RP porque tiene la pantallita abatible y el eye autofocus. Sí, realmente nos facilitó mucho este sistema de cámara, como ya lo dijo Ani. Algo que les quiero comentar, amigos, es que esta sesión no la hicimos durante la contingencia que está sucediendo actualmente. Es un video que es un video que no habíamos tenido oportunidad de editar y aprovechando esto queremos invitarlos a que nos compartan por medio de los comentarios ligas a sus sitios web o a sus Instagram para que podamos ver las fotografías que están haciendo durante esta contingencia encerraditos en sus casas. Sí, solucionando problemas de espacio, de niños corriendo, de gatitos saltando, tal vez tengan que ordenar algo en su casa. Sí, o sea, hay muchas cosas que hay que mover, pero queremos ver cómo se están poniendo creativos. Por cierto, no olviden visitar el Instagram de Canon Mexicana que nos apoyó con el préstamo de la RP y el 24-105. Y así mismo también no olviden visitar el Instagram de Carlos Rosano y de nuestra modelo Janet que fue la talento para estas excelentes fotografías. Y bueno, no olviden quedarse en casa. ¡Hasta luego! 30 cambios de ropa y ahí van los gatos. A ver, vamos a mover a este gatito de aquí. Ya sabía que ibas a brincar, te estoy viendo, te estaba viendo. ¡Gracias!